Es precisamente un minuto y si me está oyendo don Roberto Centeno, yo le quiero además dar la razón previamente porque le he escuchado en algunas de sus intervenciones recientes en las últimas 24 horas y don Roberto Centeno tiene plenamente la razón. Ha habido incluso algún periodista de fuera de España que ya empezó a argumentar cosas muy 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 extrañas. Yo soy un sociólogo beberiano. Beber es uno de los padres de la sociología que estudia la burocracia y los fundamentos burocráticos que deben asistir todos los estados constitucionales de principios del 20 cuando le toca a él y ahora en el siglo 21. La burocracia y la administración pública son las formas y las garantías y las formas y las garantías pues a mí hace ahora dos semanas porque un papel que tenía todas las todas las firmas y todas las documentaciones pertinentes y toda la información pertinente que además podían contrastar porque no ponía anexo 1 me la tiraban. Como ciudadano español pues es así lo que había. Ayer cuando se acababa la ronda de consultas de su majestad el rey no acudía a Pedro Sánchez presidente del gobierno de Funciones, acudía a Pedro Sánchez como muy bien han dicho más cuando diferenciaban todos sus papeles como representante del partido socialista y como representante del partido socialista cumpliendo las formas del reino de España lo que le tocaba es simplemente comunicarle a su majestad el rey oiga yo tengo estos escaños ya está el rey luego tiene que llegar, coger y sumar y haber visto si se cumplen las formas o no. Ayer su majestad el rey todavía el rey de España lo que hizo fue contrastar y dejar perfectamente claro que ahora tenemos ciudadanos españoles de primera y de segunda en los que unos sí que nos tenemos que someter a todas las formas aunque vayan contra nuestros derechos aunque falten siete caracteres y otros a los que les ha presupuesto le ha presupuesto una serie de condiciones y de circunstancias no 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 la ronda de consultas está para que su majestad el rey como jefe del estado como jefe del estado efectivamente que hubiera sido el de portugal o el de italia o el de o el de alemania hubiera contrastado los apoyos que tiene un candidato y si tiene unos apoyos en ese momento muy deficientes y si no se han cumplido las formas porque una parte de esos apoyos ni siquiera se han manifestado lo normal es que su majestad el rey hubiera sacado un comunicado con una hoja ayer que hubiera dicho no hay más candidatos por el momento quedó a la espera se ha acabado puedo abrir una nueva ronda de consultas en una semana en dos en x hasta el 27 de noviembre sin embargo eso no es lo que ha sucedido lo que ha sucedido es que sin ni siquiera ninguna espera él ha presupuesto las condiciones más favorables a uno de los hipotéticos candidatos y quiero recordar que simplemente legislaturas anteriores no había habido ni siquiera nada más que un solo candidato y luego fuimos a elecciones pues ha presupuesto las condiciones más favorables es decir ha jugado como un agente sanchista y jugando como un agente sanchista y certificando que hay españoles de primera y de segunda le ha dado todos los toda la estrategia política al partido sanchista